¡Hola! ¿Qué tal amigos de La Verdad Deportes? Mi nombre es Joshua Benfillo y nos encontramos en la inauguración del 60 aniversario de la Liga Mexicana de Béisbol en el enfrentamiento entre los Tigres de Quintana Roo y los Leones de Yucatán un partido por demás trepidante en busca de ver quién es el rey en esta zona sur así que bueno, quédense con nosotros en este programa especial de la inauguración de la Liga Mexicana de Béisbol y de los Tigres de Quintana Roo Gran fiesta se vivió en el abarrotado parque de pelota Beto Ávila de Cancún donde se llevó a cabo la inauguración de la temporada 60 de la Liga Mexicana de Béisbol donde los Tigres de Quintana Roo recibieron a los Leones de Yucatán la inauguración arrancó con la presentación del presidium encabezado por el presidente de la institución felina Cuauhtémoc Rodríguez Mesa posteriormente se llevó a cabo la presentación de ambas novenas y el 64 batallón de infantería fue el encargado de los honores a la bandera y la banda de guerra seguidamente la madrina Karenka entró acompañada de la mascota número uno de la Liga Mexicana de Béisbol el Tigre Chacho la cantautora Marcela Ansúrez entonó las gloriosas notas del himno nacional quien al unísono con afición hizo vibrar el estadio Beto Ávila de Cancún en tanto que la actriz y cantante Karenka se encargó del himno a Quintana Roo además la directiva de los Tigres rindió homenaje a un grande Jesús Chito Ríos quien cuenta con todos los récords de la institución como lanzador y ahora su número estará retirado y formará parte del mural junto a los nombres de Alejo Peralta Santos Hernández, Héctor Espino, José de Jesús Rodríguez, Matías el Coyote Carrillo y Jackie Robinson el primer lanzamiento corrió a cuenta del gobernador del estado Roberto Borja Angulo y en la receptoría se encontraba Iker el Vaquero Franco finalmente las porristas acompañaron en una canción a Karenka y posteriormente no se hicieron esperar los juegos artificiales amigos estamos con Jesús Chito Ríos el hombre de todos los récords de los Tigres de Quintana Roo como pitcher como te sientes de que te hagan orden hoy y que retienen tu número además pues una satisfacción muy grande la verdad pues creo que del 84 que iniciamos como novato pues nunca nunca imaginamos que llegaríamos a hacer historia dentro de Alejo y la verdad pues hoy después de casi 30 años y hoy bendito sea Dios estando en vida pues estando retirando el número creo que es algo que pues queda plasmado más dentro del libro de los récords de Chito Ríos ¿Qué mensaje le da a la afición quintanarruense? Pues qué mensaje simplemente para mí aquel que desea una carrera profesional pues simplemente es dedicarse a ella dedicarse al 100 tener disciplina dentro fue el terreno de juego y ante todo pues tener amor al deporte que quiera practicar ante todo pues mucha cabeza porque esto es de pensar mucho y ojalá pues surjan muchos Chitos Ríos por ahí y si no muchos Vinicastilla pues la verdad para eso es el bebol Una pregunta que seguramente no la han hecho ¿Qué le pareció a la madrina? aquí entre nos en cortito No, no pues yo tenía duda quién era y ya dijeron quién es pues la verdad le dijo un bienvenido y que también pues participó dentro del récord excelente nos llevamos un buen taco de ojo pues creo yo que todo se parece los récords te sigue entonces todo se hace bien Exactamente lo mismo pienso muchas gracias Chito Ríos Amigos estamos con la mascota del equipo de los Tigres de Quintana Roo el equipo de Bengala Chacho que por cierto aunque no lo crean acaba de decir papá ¿Cómo estás Chacho? Hola buenas tardes muchas gracias muy agradecido esperando en Dios que esta temporada sea un éxito para el equipo para el club para la organización para todos los que trabajamos para un servidor y bueno pues muy contentos de empezar otra otra campaña más aquí en Cancún Oye tu niño esperemos que algún día sea pelotero y que bueno si no va a ser Chachito por lo menos que fue para los Tigres de Quintana Roo Ojalá que sí ojalá me lo firmaran de una vez y bueno primero pues ahí irle enseñando cosas del béisbol ahorita ya ya sabe de la temporada su primera temporada fue en Obregón allá con los Jackies y ahorita pues es su primera oficial aquí pero feliz encantado imagínate un niño y luego sano vigoroso y y muy muy buen muy buen niño Oye Chacho ¿Y qué te pareció la madrina Karenka? ¿Cómo ves? Ah excelente Tigres siempre se ha preocupado se ha distinguido por tener celebridades de ese tipo y bueno qué bueno que ahora le tocó a Karenka y pues muy padre ¿no? ojalá nos dé la suerte para conseguir el campeonato número 12 Perfecto entretener a la gente y divertirse en esta temporada 2015 Sí pues con muchas cosas yo siempre voy a dar el extra siempre traeré cosas nuevas y pues con mucho ánimo con mucho entusiasmo para que la gente salga feliz salga aplaudiendo aparte de ver un buen equipo de béisbol que es muy completo en todas sus líneas pues un espectáculo extra que son las porristas y un servidor Gracias Chacho y bueno continuamos con mucha más información de aquí de La Verdad TV Y bien amigos de La Verdad Deportes me encuentro muy bien acompañado con la cantante Karenka una chica muy mala Muy pero muy mala Ese es mi nuevo sencillo que estoy sacando ahorita se llama Chica Mala y este año me he propuesto hacer demasiado mala y hacer cosas indebidas y todo eso Oye ¿qué representa para ti ser la madrina de los tigres de Quintana Roo y el 60 aniversario de la Liga Mexicana de Béisbol? Pues es un honor para mí porque hace cuatro años me mudé para Playa del Carmen a vivir dejé la ciudad de México y he adoptado este estado como mi casa definitivamente quiero que mis hijos nazcan aquí quiero vivir por el resto de mi vida aquí y qué mayor honor para mí que ser la madrina de los tigres de Quintana Roo y además poder cantar el sencillo de mi disco Chica Mala en el juego inaugural y que sea exclusivamente para los tigres de Quintana Roo Bien les comento que les gustan los reporteros así que ya está ocupada por mí así que por favor ni volteen a ver a Karenka más que en su sencillo y hay que estar siguiendo lo que ella hace en su carrera como artista Karenka está fanaticada espero un mensaje de tu parte que puedes decir bueno que sí que apoyen a los tigres de Quintana Roo no solamente en este partido inaugural sino en el resto de la temporada yo como madrina voy a estar viniendo a los partidos no me voy a olvidar de ellos me han dicho que otras madrinas se han olvidado y solo vienen al primer juego y ya no se aparecen de nuevo pero yo no voy a hacer eso primero porque estoy comprometida con este estado y los tigres representan a este estado y a su gente sobre todas las cosas a su gente porque el deporte une a todos no hay religión no hay color de piel no hay clases sociales en el deporte lo único que hay es amor y tesón y como Karenka da mucho amor y para que se pongan celosos todos los seguidores de la verdad me van a dar un beso ¿verdad Karenka? Andale chica mala muy mala muy mala todos seguimos con mucho más la verdad deporte amigos hasta aquí termina la aventura de la apertura número 60 de la liga mexicana de béisbol en el estadio Beto Hablia de Cancún donde los tigres de Quintana Roo desde los que desafortunadamente perdieron antes los leones de Yucatán y bueno pero tuvimos la oportunidad de platicar inclusive hasta con Chacho con la madrina carenca y con Jesús Chito Ríos así que bueno hay que estar pendientes de los demás especiales que realicemos en su programa La Verdad Deportes hasta aquí llegamos con este especial no se olviden seguirnos a través de las redes sociales nos vemos en la próxima ¡Gracias!